El jugador Samsung de la tarde, Pedro Galindo, dueño de los tres palos del conjunto Chapaco. Pedro, qué victoria la que se dio. Me parece que ustedes también informaron junto a sus compañeros cómo debe jugarse aquí en Villa Ingenio. Bueno, muchas gracias. Déjame mencionar a todo mi equipo que la verdad hicimos un trabajo bárbaro. Fue todo el trabajo que hicimos en la semana. Creo que más allá del rival, era importante lo que hagamos nosotros. Mantener el orden, ser efectivo a la hora de atacar y bueno, creo que defender a muerte el arco hasta el último minuto. Esa era la premisa y nos salió muy bien. Gracias a Dios nos llevamos estos tres puntos que vamos a ir trabajando. Sabemos que tenemos todavía mucho por mejorar y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio la victoria. Se estudió mucho el rival, ¿no? El hermano decía hoy en la previa de que tenemos que jugar como lo hizo Royal Party. Me parece que ese también fue el secreto y además de que ustedes también conocen cómo es las dimensiones y también cómo se debe jugar en ese terreno de juego. No tenemos duda del gran equipo que tiene el White Ray y la verdad que es un equipo de jerarquía que te ataca por todos lados. Y bueno, creo que era importante estudiarlo al rival. Vimos el anterior fin de semana cómo se dio su partido local y bueno, tratamos de imitar porque bueno, era lo que necesitábamos. Y bueno, gracias a Dios se nos da la victoria. Nos vamos felices a Tarija. Déjame dedicarle esta victoria a mis padres, a mi familia que siempre me apoya. Y bueno, también a Bruno, a Bruno Pacua que no estaba hoy con nosotros. Tuvo una lesión fuerte y bueno, lo esperamos en casa. Que vuelva más fuerte que nunca. Éxitos, Pedro. Muchas gracias. 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 Gracias.